Quiero proteger tu corazón y me está costando un mogollón Eres travieso y muy vivaz y yo ya no sé qué hacer Somos de un lugar muy singular donde todo el mundo es muy feliz Y el que te conoce sabe bien porque tengo más estrés que una perdí Me siento bien, muy, muy, muy bien, estoy lleno de ilusión Vuela, vuela un poco más, no dejes nunca de soñar Vuela, vuela un poco más, no dejes de soñar